La gala italiana será el título de la gala por año nuevo, dedicada a los aniversarios de CMBF Radio Musical Nacional, la orquesta y el coro de nuestra radio y televisión cubanas. Un elenco de lujo que tendrá el atractivo de presentar en un mismo escenario voces líricas de Holguín y La Habana, donde compartirán cantantes de varias procedencias, como la soprano Samantha Correa, solista de la agrupación de música antigua Ars Longa, del Teatro Lírico Nacional de Cuba, Cristina Rodríguez, soprano, Eugenio Hernández, tenor, Giselle Polanco, meso-soprano, así como los solistas del Teatro Lírico, Rodrigo Prax, de la referida Ciudad Oriental, Isabel Torres, soprano también, José Gabriel Reyes, tenor, y el laureado barítono, Carlos Manuel González, incluyendo al Nobel David Gutiérrez, barítono del Orfeo Holguinero, y el tenor, Jorge Luis Guzmán. Es un concierto que se estará celebrando el 13 y 14 en la Sala Avellaneda, el Teatro Nacional, está dedicado, como lo dice, al repertorio italiano de ópera, que fue en Cuba súper popular desde el siglo XIX, con la explosión de la ópera, cuando la ópera estuvo quizás en su momento de mayor efervescencia, y que era un evento social importante en nuestro país. Bueno, se escogieron los títulos, sobre todo, que en ese momento fueron populares, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, sobre todo, repertorio de bel canto y repertorio de berismo, que son los que reúnen los títulos más conocidos de Ber, Dipuccini, Rossini, y que son, o sea, los que actualmente más persigue el público que le gusta este tipo de repertorio. Celebrando también con estos espectáculos la reciente integración por parte del UNESCO al canto lírico italiano en su patrimonio inmaterial de la humanidad. Las dos presentaciones de las galas a la italiana tendrán lugar en el Teatro Nacional de Cuba, Sala Avellaneda, el sábado 13 de enero a las 7 de la noche y el domingo 14 a las 5 de la tarde. Estos espectáculos cuentan con la asesoría musical de Ubair Zamora, el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de la Radio y la Televisión Cubanas, dirigida por el maestro Miguel Patterson, coro de la misma institución liderado por Liane Reina, y la dirección artística de Gelson Hernández, auspiciado por CMBF, Radio Musical Nacional, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y el Ministerio de Cultura. Por su parte, voces líricas de Holguín actuarán en escenarios de La Habana, mostrando el virtuosismo y sorprendentes cualidades de estos intérpretes del oriente del país, pertenecientes a varias instituciones como el Orfeo Holguinero, el Instituto Superior de Arte de la filial de dicha provincia y el Teatro Lírico Rodrigo Prats. Van a estar haciendo todo un repertorio, primero, de áreas de ópera, también algunas cosas de zarzuela y, sobre todo, al final, como representación del nombre de la compañía guinera Rodrigo Prats, o sea, con obras de repertorio de este compositor cubano, de Rodrigo Prats, que, sobre todo, va a la cancionística y a la zarzuela cubana. En el elenco estarán la soprano Isabel Torres, el tenor José Gabriel Reyes, los barítonos Carlos Manuel González, laureado en el más reciente concurso de canto de la UNIAC, y David Gutiérrez, así como la actuación especial del maestro y reconocido barítono Alfredo Mas, proveniente de una generación de grandes voces que ha dado la ciudad de Holguin, escuela con una respetada tradición y manera muy particular de asumir el canto. Con el acompañamiento de la pianista y prestigiosa maestra habanera Vilma Garriga, estos intérpretes asumirán un riguroso repertorio de varios estilos y compositores de la ópera universal, así como títulos emblemáticos de la canción cubana. El concierto Voces Líricas de Holguin, una de las pocas oportunidades en el año de ver a estos talentosos artistas en escenarios habaneros, tendrá lugar el miércoles 17 de enero a las 6 de la tarde en la capitalina Basílica Menor del convento de San Francisco de Asís.